Laboran por completar al menos una radiobase en cada municipio. La presencia de la 4G mejora la calidad del envío de datos y por ende la navegación en internet la realizan con mayor agilidad. Desde este jueves quedará conectada una de las estaciones que existen en el municipio de Cumanaya. Para acceder a la 4G debe cumplir tres requisitos. Uno, tener un teléfono que soporte la 4G en la frecuencia de 1800 MHz. La línea tiene que ser una USIN. Si el cliente no tiene una USIN viene a la oficina comercial y solicita el duplicado de la línea por un valor de 75 CUP. Y el tercer requisito es estar bajo cobertura 4G que ya próximamente estamos bajo cobertura 4G. Ya después que el cliente tiene la USIN para activar el servicio debe enviar un mensaje al 2266 con la palabra LTE en mayúscula todo. Y el sistema le devuelve un mensaje activándole el servicio o diciéndole que no posee la USIN. El trabajo obedece a la intención de la empresa nacional de extender el servicio a todo el país. La municipalidad cumanañagüense es la segunda que en Cienfuegos contará con el servicio de cuarta generación. Le recomendamos a los clientes a la hora de comprar un paquete que lo compren a través del asterisco 133 número y seguir el menú contextual. Y no utilizar las aplicaciones que abundan en la calle. Utilizar siempre para la compra de un paquete el menú de tercera. Que se accede a través del asterisco 133 número. Certificada por el sistema de gestión de la calidad, la empresa telefónica del territorio continúa laborando por ofrecer mejoras en el servicio. Cambios tecnológicos que facilitan mayor confiabilidad en la navegación. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!